¿Regresa alguien? ¿Si no regresa Nayden? Ya regresó Luis. ¿Quién más regresa? Vamos a ver si regresan porque yo regresé a despedirme. Se apagó el módem. Así, pelas, se apagó. Ahí veo a Nina Galeana, a Adrián Albatros, a Luis, Juan Álinda Quevedo. Van llegando varios. ¿Me estoy haciendo un cafecito? Hola amigo, Denise Cosío. Hola, Denise. Qué gusto, Enrique Vega. Hola, buenas noches. Ernesto Gómez, saludos. Mónica Adrián Albatros, hola. Gracias por regresar. Los que ya estaban y los que no estaban también, bienvenidos. A mí se me hace, ya le puse público, a mí se me hace que yo tenía mal, me configuró mal el Facebook, me lo había desconfigurado. Entonces creo que van a regresar muchos. Regresé a despedirme porque se me apagó el módem. Y dije, voy a despedirme. Pero tengo un cafecito en la lumbre, entonces me voy a mover tantitito. Alguien que le ponga, fue a hacerse un café Rigoberto. Algo, díganles para que no se vayan. Ya se tiró la leche. Ahí voy. Algo, díganles para que no se vayan. Se me derramó el café. Se me derramó la lechita. Se me desparramó la lechita. Pedro Ricardo Mani. Hola hermanito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Enrique Vega. Ok, muchas gracias. Fíjense que me da mucha pena. Se me apagó el módem y por eso salí. Y dije, bueno, yo creo que ya no va a servir esto. Pero regresó el módem y ya había puesto la lechita para el café. Me gusta tomar leche con café en la noche. Gracias, gracias, Denise Cosío. Un cafecito, amigo. Sí, pues. María Socorro Gutiérrez Martínez. Oigan, estoy moviéndole el cafecito. Un cafecito riquísimo de OVNI Live. No ha venido Daniel Maldonado por ahí. Que me hizo favor de regalármelo. Un cafecito. Está rico. No está tan chafaldranoso como yo pensaba. ¿Me hizo el cafecito? Sí, cafecito, cafecito. Ya me había hecho uno hace rato cuando llegué. Pero me gustó. Me se me antojó otro. Déjenme saludo. Déjenme saludo a quien más está llegando. A María Socorro Gutiérrez. Qué bueno que regresó. Pensé que era mi compu. Porque ya está viejita y a veces se le va la señal. Jesús Ramos. ¿Se apagó el DVD? Sí, se apagó, se apagó. Ok, DVD. Buenas noches, Rigo. El módem te lo está apagando. El cuñado de Calderón. El usurpador Copitas. Debe de ser y el de Brando Zavala, mi querido amigo. Porque sí le saben a eso. Esos cuates hay que reconocer que se ha tecnificado. Nuestro país en general ha avanzado en términos. Me preguntaba. Alguien me decía que por qué no hablamos de historia. Bueno, habría que ver algo de historia. De historia relacionada, bueno, con el avance tecnológico en nuestro país. Y hemos ido avanzando mucho. Hemos avanzado mucho. Hemos ido avanzando mucho. Tiene que ver, por un lado, con que nuestro país tiene toda la infraestructura ya para detonar a primer mundo. Tenemos toda la infraestructura. Hay tecnología. Tenemos al personal, ingenieros capacitados al más altísimo nivel, tecnólogos. Por cierto, les comentaba ayer o hoy, Alex subió una nota donde en el mundial de robótica van unos mexicanos, tres y las malas, y quedan en segundo lugar. Pero quedan en primer lugar, les dan medalla de oro, en colaboración. Porque no se quedaban en armar su robot, sino que al mismo tiempo también eran solidarios con otros. Ay, que necesito una pieza. Sí, te presto esto. Te presto el desatornillador. Oye, ¿no traerás una llavecita Allen? Sí, aquí la traigo. No sé cómo haya estado el asunto. Pero, bueno, pues primer lugar en Rótica nos habla de que tenemos alguna posibilidad de seguir avanzando. No alguna, muchas. Muchas, saludamos a Jesús Ramos. Están llegando muchos nuevos. Gracias a todos. Ay, Anemorillo, ya se me antoja. A mí también el café, claro. Vamos a beber cosas sanas. Jami, me velemos. No lo podía contactar hoy. Te llegó invitación, ahorita que volví a entrar. Estamos viendo que está fallando. Porque creo que yo lo tenía, me lo había desconfigurado Facebook. Y por eso a unos cuantos, solo a los que me busca. Porque recuerdas que ya llegaban, llegamos a tener topes. Hasta de 500 en mis programas, en las transmisiones. Algo pasó ahí. Ramiro Torres dice, ay, ojón. No, no dice, lo estoy viendo. Ok, DVD. Gracias por el tema. Le preguntaron a Tatiana y respondió que no era lo suyo. Eso no es grave. Lo grave que no le dan importancia a la tecnología. Claro. Claro. Miren, yo aprendí a manejar computadoras. Soy malo. Si me dicen que vino mi hijo y yo tenía mi computadora y no sabía bajar un programa y él lo bajó. Porque tengo DVD y tengo películas ahí que nunca pude ver porque mi computadora... Yo decía que ya estaba viejita. No, papá. Dice, te falta un... ¿Cómo dijo? ¿Te falta una aplicación o cómo? Esa cómo dijo. Total que vino mi hijo y lo arregló en una patada. Y así puso una película. Por cierto, que se la recomiendo mucho. Se llama The Stink. El golpe. Peliculón. Peliculón. Saludos. Bueno, no es... Es que no es malo ser ignorantes. El verdadero pecado es quedarnos en la ignorancia. Todo lo demás es posible poderlo franquear. Y deja en término, pues, la nota de Andrés Manuel, que era lo que le estaba leyendo. Dice, Gaby, no es nuestro... Bueno, lo que le estaba diciendo es que Andrés Manuel luego sí es obcecado. Porque sí lo es. Es necio. Porque sí lo es. No estoy diciendo mentiras. Es necio. Es empecinado. Y gracias a esa necedad y ese empecinamiento es que tenemos un chance, un chance de seguir en el progreso. Porque hay veces que sí, pues, tienes que pelear por lo que piensas. Y Andrés Manuel pelea por ello. Esa es una ventaja. Se equivoca. Sí. El que no se equivoca es el que se quede en su casa. Y también puede equivocarse. Dar una mala palabra, una mala respuesta a la pareja o a la pared. ¿Sí? Entonces, no es malo que yo diga que Andrés Manuel es obcecado. Porque es obcecado. O que es necio. Porque es necio. Sí lo es. ¿Qué es lo malo de todo esto? Que nos acostumbremos a tratar a Andrés Manuel como veníamos tratando a todos los presidentes de la historia de México. Como si fueran del Olimpo. No. Este país tiene que avanzar en función justamente de que no se puede seguir en una condición en la cual nadie sea criticable. No. Sí se debe criticar. Y Andrés Manuel también. A todos. Pero también tener esas condiciones de aceptar que puede Andrés Manuel equivocar si nosotros también. Pero además que tenemos que avanzar con necedad a construir un país que no se puede construir desde cero. Porque nos lo van a entregar de cero. A mí me notificó hasta que volvió. Lo busqué antes y nada. Debe de ser eso, Juan Aísla Quevedo. Que acabo de reconfigurar el Facebook para las notificaciones. Porque estaba mal configurado antes. ¿Se acuerdan? Yo tenía 500. Ahora ya no tengo. Termino la nota de Andrés Manuel que le estaba leyendo hace ratito. Luego preguntó. Y esta es la parte, ¿no? ¿Luchamos por la transformación o por los cargos? Porque para eso se pueden ir a los mercados. Ahí hay muchos puestos, recalcó, ante aproximadamente 3.000 personas. Esta es una posición de Andrés Manuel que pareciera lógica. Pero no. Porque no luchamos por cargos. Y porque no luchamos por cargos se los va a dar a los que no hicieron nada por morena. Esa sería mi respuesta. Ustedes piensen y formen su criterio. Mi respuesta. Hay muchísimos activistas de morena. Ustedes lo saben. Nunca he peleado un huesito. Nunca. Nunca he peleado un huesito. Y hoy tampoco. ¿Sí? Pero. Y no he peleado un huesito porque yo no me dedico a la política. No me quiero ni quiero ser político. Pero. Ojo. Ojo. Yo sí creo que quien trabaja para morena debe tener oportunidad de ser probado. Porque si morena hizo un esfuerzo. Los morenistas hicimos un esfuerzo por construir esta victoria. Algo de. O sea. Yo no digo a todos. Pero. Pero por ejemplo. Hay 700. Funcionarios del Senado de la República. Trabajadores del Senado. Que renunciaron porque les iban a bajar el salario. O sea. Ahora hay que liquidarlos. Conforme a la ley. Y dejan papas calientes estos desgraciados. Pero. ¿Quién va a ocupar esos puestos? Andrés Manuel dice que no. Pero. Van a ocupar esos puestos. Los amigos. De los que mandan. En la Cámara de Diputados. De Martí Batres. De Ricardo Monreal. ¿Sí? De todos. O sea. Esos cargos. Van a llegar por gente de confianza de ellos. Y dice Andrés Manuel. No. Es que no venimos por cargos. Pues no venimos por cargos. Pero los patrones sí quieren cargos. Estoy hablando concretamente de. De. De Ricardo Monreal. Y de Martí Batres. Que. Tiene que llevar a gente de confianza. Ese es un asunto lógico. No es crítica pues. Es lógico. Tiene que llevar a gente de su confianza. Pero hay gente que luchó. Por Morena. No por puesto. Es un asunto. De. Elemental justicia. Porque nosotros. Esa es una condición que tenemos además los morenistas. Somos muy francos. Somos muy. Dados. A. A entregarnos. Con todo. O sea. A darnos. A darnos a la causa. ¿Sí? Nos damos a la causa. Pero. Muchos entienden mal eso. No hay que entender mal. Yo. Esa es mi condición. ¿No? En el caso de Andrés Manuel. En algunos casos. Sí. Yo. Voy a decir lo que pienso. Pero. Yo. Voté por él. y apoyo a Andrés Manuel. Pero eso no se quiere decir que deje de pensar pues. Que me. Que me. Que me deje de subir agua al Tinaco. Sigo pensando y sigo creyendo que Andrés Manuel va a ser un extraordinario trabajo. Pero que tenemos que seguir construyendo ciudadanía. Sólida. Robusta. Una ciudadanía informada. Una ciudadanía crítica. Porque para ser una ciudadanía ahí toda metida en lo que diga mi dedito. Pienso eso. Ustedes pueden estar o no equivocados. Ustedes pueden o no estar o no de acuerdo. Pero yo lo digo ¿no? Yo lo comento con el debido respeto. Pero es mi libertad. Ustedes pueden ejercer la suya. Yo los invito a que hagan opiniones fundadas en información. No la que yo dé. Fundadas en información general de fuentes serias y confiables. ¿Qué más tenemos? Bueno. Traemos una nota por ahí mis queridos amigos. Una nota escandalosa fechada el día de ayer a una nota del New York Times. Ahorita se las comento. Pero es muy inteligente. Nada más habría que verlo en el Palacio de Minería con los ingenieros. Desde entonces es mi héroe. Sí. Es un tipazo. No se le quita eso lo inteligente. Pero pues es finalmente humanos. O sea. ¿Somos humanos? ¿Qué hacemos? Mónica Adriana Albatros dice. Pues debería de animarse. Creo que haría muy buen papel. Dice nuestra querida amiga. Pues tendrían que recomendarme a alguien. Pero no tengo recomendadores. Y además no voy a buscar que me recomienden. Sí tengo. Yo nunca he trabajado en el gobierno. Yo estoy más contento aquí con usted. Ana María Bananas. Saludos. Mónica Adriana Albatros. No es gente de confianza. Más bien como dicen en el gobierno. Quiero cómplices. No testigos. Elida Camacha. Saludos. Ok. Dvd dice. Amlo ya se olvidó de redes sociales. No. No se ha olvidado. Y sus comunicadores. Y también Morena. Le dan más importancia a las televisoras chayoteras. Le va a pesar. Si continúa así. ¿Qué opinas Rigo? Su nicho somos nosotros. Dice. Ok. Dvd. Mira. Lo que pasa es que vivimos cosas diferentes. También así lo creía yo. Tengo esa percepción. De que Andrés Manuel se está olvidando de las redes. Y se lo dijimos. Yo se lo puse en las redes. Oiga. Y las redes. Y regresó. A las redes. Y también. Por ahí va a haber puestos para el Chapucero. Va a haber puestos también para el Campechaneando. Les va a apoyar. Creo que lo van a meter a la radio. A la televisión. A Campechaneando. Allá en Campeche. A Chapucero le ofrecieron algo. Pero no se trata de eso. No se trata de recibir huesos. Se trata. De que. Reconozcan los esfuerzos. De los que hicieron. Morena. No en un afán de. Oye. Este. Te voy a dar este hueso. No. Es más complejo que eso. Ese asunto. O sea. Es más complejo. Y más sencillo a la vez. Si. Si consideráramos. que ser participante de un. De una. De una. De un partido político. Es que te den hueso a fuerza. Pues entonces. No nos dediquemos a eso. Yo creo que sí debe haber. Cierto nivel. Y cierto. Eso sí creo. Cierto. Hacer como una especie. ¿Cómo se llamaría? Una recopilación. De los morenucos. Los pejesombis. Los solovinos. Los nacos. Los chairos. Que estuvieron activos. En la campaña política. Activos. Con todo. No solamente en las redes sociales. También. Haciendo propaganda. En las calles. Etcétera. Debe de haber un. 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 Un censo. De esos morenos. De esos morenos. Que hicieron triunfar. Andrés Manuel. Y poder. Y ver la posibilidad. De apoyarlos. De capacitarlos. A lo mejor. Muchos no tenemos capacidades. Y habilidades suficientes. Como para. Trabajar en el gobierno. O no tenemos. Ni siquiera. Pues el perfil. No tenemos los estudios. Pero. Pero. Colaboramos. Bueno. Ayúdalos. ¿Sí? Ayúdalos. Nosotros. Yo creo que las redes sociales. Fueron fundamentales. Para el triunfo de Andrés Manuel. Y que seguirían siendo fundamentales. Para la construcción. De una nueva sociedad. Eso lo creo. Estoy completamente seguro. Y. Desde luego. Vamos a ver. Como sigue esto. Dejen. Leo sus comentarios. Mis queridos amigos. Continuos. ¿Qué opinas? Rigo. Su nicho. Somos nosotros. Y lo sigue atendiendo. Sigue subiendo tweets. Sigue. Sigue subiendo información. En las redes sociales. Han cambiado las condiciones. Andrés Manuel. Tiene que. Ejercer de gobernante. Debe gobernar para todos. Etcétera. Bueno. Voy a terminar ya. La transmisión. Con una lectura. Corta. Bueno. La voy a cortar. De Donald Trump. Que es acusado. De. Que participó en esquemas fiscales. Dudosos. En los años noventa. Que lo que le permitió. A acumular su fortuna. Ya lo veremos. Dice. Jaime Velemus. El telescopio que Fox. El telescopio que Fox. Inauguró con bombos. Con biombo y platillo. Con todas las instalaciones terminadas. Le hacía falta. Lo más importante. El lente y sin lente. Lo inauguró Fox. No sé si ya se. Se lo pusieron. Te refieres al que está ya por Jalapa. En el cerro. Cerca del. El nevado. De Colima. Elida Camacho. Ya regresó. Perdimos señal. Sí pues. Me fui. Francisco Chavira Renova. Informada y crítica. Para ser vigilantes del buen gobierno. Dice. Francisco Chavira Renova. ¿Dónde firmo? Exactamente. Por eso. Esto es un foro. Para muchos. Les parece aburrido. Pues. Dice. Es que contesta a todos. Bien. 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 Así me dijo un morenista. Que yo aprecio mucho. Y. Y. Anda metido en la cosa del. El. Radio AMLO. Un cuate. Dice. No. Bueno. Pues no. Pero a mí me encanta porque aprendemos todos. Y esa. Por ejemplo. Eso. Una ciudadanía informada y crítica para ser vigilantes del buen gobierno. Por favor. Cópiala. Y ponla. Y ponla en mi muro. O. 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 Cópiala. Y luego ya le doy formita y le pongo. La nueva era de la política en nuestro país requiere una. Una ciudadanía informada y crítica para ser vigilantes del buen gobierno. Gracias. Francisca Chavira. Eres. Seres de mis preferidas. Y todos son mis preferidas y mis preferidos. Pero vean. Así se hacen los foros. Así se construyen. A lo mejor muy despacito. Muy despacito. Vamos con pocos. Pocos. Pero este es un foro que tiene que crecer. Porque pues todos ustedes son una lumbrera inteligente. Hábiles. Conocedores. Y. Y luego. Preguntemos. Decía mi maestro en el CCH. Benito Balam. No. Sí Benito Balam. Preguntemos. Preguntemos. No. Se queden con la duda. Si se quedan con la duda. Esa duda los va a seguir toda su vida. Y los va a condenar. Se trata de que no se queden con la duda. Aquí hay que preguntarnos unos a otros. Si no sabemos lo investigamos. Y si no. Jamás. Lo inventamos. Es promesa pues. De la cofre de la apretura. Elis Gallego Hernández dice. Hola. Buenas noches. Buenas noches también. Ok. DVD. No repitas lo que dicen los youtubers. Algo que tú dijiste. Hacer ciudadanía consciente. Eso va a ser la diferencia. No podemos jamás volver a ser abúlicos a la política. Otra perla de conocimiento. Y la afirmo completamente. Ana María Bonano. Gracias. Elis Gallego Hernández. Morena. Ya lo saben que. Desde nuestros grupos. Siempre estamos haciendo el trabajo de Desmentir. Están confiados en nosotros. Sigamos haciéndolo. Es por nuestro bien. Ayudarlos a cambiar el país. Y pues. Pero también que se mochen con los que no tienen trabajo ahorita. ¿Sí? Y he de decirles que yo sí mandé. Con todo respeto. Al que digo que no quiero. Pero les mandé mi currícula. Y como es una currícula pedorrona. Pues ya no me van a invitar. Gracias Rigo. Eres muy inteligente y neutral en tus análisis. Fuerte. Abrazo. Yo también fui Chairo. De la. De. Del pie. De a pie. Y redes sociales. Saludos. Gracias. Elis Gallego Hernández. No soy mero líquido de nadie. Analizo. Veo las cosas. Escucho noticias. Leo y veo. Analistas. Y busco mi propia opinión. Y no de hoy. Desde niño. Muy bien. Bueno. Aquí todos somos de la cofradía. Y tenemos que acostumbrarnos. Hasta debatir. No podemos estar de acuerdo en todo. Y tenemos que aprender a debatir. De veras es bonito. El debate es bonito cuando. Cuando no lo hacemos. Y no lo llevamos al terreno de lo personal. ¿Cuándo no se lleva a lo personal? Cuando nos acostumbramos a no ofender. Por consigna. ¿Sí? Si nos acostumbramos a ofender y todo esto. Vamos a perder la posibilidad. De conocer más. ¿Sí me explico? Espero. Saludos para todos. Élida Camacho. Dios lo bendiga. Buenas noches. Descanse. Élida. Un gusto. Qué bueno que vino. Se lo agradezco mucho. Espero que ya reciban mis notificaciones. Voy a hacer unas probitas mañana. Entre el curso del día. Ana María Bonano. Ciudadanía informada y crítica. Para ser vigilantes de un buen gobierno. No, Francisca. Exacto. Ancina Merito. Bueno, pues yo nada más venía a despedirme. Y resulta que me encontré una nota escandalosa. Fechada el 4. El 4. 5. El centro de Tlachinar. 24 años de defensa del territorio y contra la impunidad. Bueno, va. Déjenme que me la baje. A ver si no me la bloquean. Este internet. Sí. Yo creo. ¿Cómo no puedo abrir una nota de proceso? ¿Será porque habla mal de Trump? Yo no hablo mal de Trump. Ya saben que yo lo quiero mucho a Donald Trump. Digo, Donald Trump. El que ya no regresó fue nuestro amigo Rubén Ríos. ¿Verdad? No aparece. No lo veo por ahí. Y, 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 y. No, no. No aparece. Está bien el módem. Abs. No se despliega la nota. Bueno, esa era la nota que les quería compartir. Este. Donald Trump, al parecer, le acaban de descubrir. Está publicado el día de ayer en el, en el New York Times. Eh. Que hizo trampa. Que, que cometió actos de corrupción. Para crecer su fortuna. Evadió impuestos y varias cosas ahí. Eh. Si no lo alcanzo a leer. Si no lo despliega aquí mi computadora. Este. Creo que es el internet. Porque tampoco en la computadora nueva me lo despliega. Es el internet. Eh. Pero bueno. Ya estaremos viendo, mis queridos amigos, que hay riego de las setecientas que renunciaron trabajadores del Senado. No sé si han sido setecientos. La nota es setecientos. Que, porque les iban a bajar el salario y todo. No. Yo creo que lo que querían era su liquidación. Lo que querían era su liquidación. Y es una forma también. Y bueno. Y de paso. Y de paso ni modo. Se quedan sin chamba. Pero si llevan una buena liquidación. Hay gente que tiene ahí muchos años. De veras. Gente del PRI, del PAN. Y son los mismos. Bueno. Pues se creyeron imprescindibles. Y creo que sí les recibieron la renuncia. Y órale. Seguíse de aquí. Qué barbaridad. No me despliega este texto. No me lo despliega. Bueno. Pues si no lo despliega. Ni modo. Ya nos vamos. Ya nos vamos, mis queridos amigos. Déjenme ver. Echarle una última revisadita a las redes sociales. Sobre todo. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo en las redes sociales? ¿Cómo andan los hashtags? Los trending topics. Según los estudios. Según los estudios. Las mujeres alcanzan la máxima belleza a los 40 años. Y los hombres a los 50 millones de pesos. Ah, caray. Ay, cómo son traviesos. En Twitter. Valvina Gómez. Buenas noches, Don Rigo. Valvina. ¿Cómo está? Gracias por regresar. Fíjese que. Estoy muy animado. Tengo mucho gusto en que me acompañen. Y bueno. Pues estoy animado porque veo que todos ustedes son muy generosos conmigo. Y regresan. En condiciones en las que a lo mejor ya debieran estar durmiendo, festejando, platicando. Y eso es un privilegio enorme para el de la voz. Porque nos indica que estamos haciendo las cosas medianamente bien. Se apagó el módem para los que van llegando y que regresaron. Se apagó el módem. Y pues se apagó ya. Y pues se apagó ya. Se acabó. Pero tener el privilegio y el honor de que regresen a esta transmisión. Pues me pone muy contento. La verdad es un orgullo estar y transmitir con ustedes. Me llena de una gran satisfacción porque significa que estamos haciendo bien, medianamente bien. Y me llena de mucho orgullo. De verdad. Que descanse. Ya no morillo. Ya se va a descansar. Que descanse. Ya no morillo. Descanse, por favor. Es lo que muchos van a hacer liquidarse con esos soldados antes que se los recorten. Así es. Así es. Exactamente. Anábol y Abonano. Porque les va a ir muy bien. Y prefieren, aunque no consideran que... De todas maneras, esos soldados no van a regresar. Por lo menos en seis años. Elis Gallego Hernández. Ingao. Mi internet fallando. Y no puedo ver el video. Dice. Somos fieles. Gracias, Valvina. Mónica Adriana. Yo trabajo toda la noche y duermo de día. Y usted me pone al tanto de lo sucedido en México. Belén Rodríguez también. Bueno, pues lo celebro. Mónica Adriana Albatros. Y están preocupados por defender su supremacía racial. Los brigadistas de AMLO ya recorren el país haciendo patria. Buscando apoyar a los más necesitados. Y ahí se ve la foto. Impresionante. ¿Sí? Impresionante. Yo quiero compartirles esta foto. Me llena de un orgullo. De un orgullo compartir estas fotos. Brigadistas voluntarios. Andan ahí. Al fondo se ve como un ovni, pero no, no es ovni. Andan ahí. Trabajando. Este es Lodo. Esta es la playera de brigadistas. Andan visitando. Esto conmueve, pues. Vero Cruz, que es nuestra amiga y viene con mucha frecuencia. Una inteligentísima también, Vero Cruz. Esto son los brigadistas que están haciendo el padrón de todos los que necesitan ayuda en nuestro país. Adultos mayores, niños discapacitados. Se está desplegando. Se habla de que por lo menos son 30 mil en esta primera etapa. Pero si renuncian no tienen derecho a la liquidación. Pero lo pueden hacer políticamente. Leticia Albatros, para presionar. No sé cómo estén las negociaciones. No podría opinar, pero tienes razón. Pero sí un finiquito. Que de todo más el finiquito está cachetón. Porque unos tienen hasta 20 años. Digo, un finiquito no cachetón. Un finiquito muy generoso. Elizabeth Díaz Martínez, perdón. Señor Rigo, tuve una llamada inesperada. Pero mañana veo la repetición. Voy a descansar. Y, señor Rigo y Cofra, Dios los bendiga. Ándale. Descansa, por favor, Elizabeth Díaz. Muchas gracias por acompañarnos. Pues yo, don Rigo, si no lo puedo ver en vivo, sí lo veo en sus videos. Claro que sí es interesante escucharlo. Y usted lo sabe. Pero es muy modesto. Gracias, don Rigo. Que Dios lo bendiga. Mucho, mucho. Gracias. Gracias, ¿no? Qué modesto voy a ser. Leticia Aguilar Cepeda. ¿O sí? ¿O sí qué? Pero si no, no tiene derecho. Sí, me refiero. No tiene derecho a liquidación, pero sí a un finiquito que es generoso. O sea, es diferente. El finiquito es por años laborados y el patrón está obligado a pagarlo a fuerza. Y en la liquidación es cuando hay una controversia y que alcanzan. ¿Qué no te habías ido, Rigoberto? Pues no ves que me sacó el Facebook, muchacho. No, el Facebook me sacó el módem, se apagó. Entonces, mire, estos son los brigadistas. No es conmovedor. No nos habla de una esperanza diferente. No nos habla de un gobierno que viene apostando fuerte porque nuestro país se vea de diferente manera y de diferentes ángulos. No son estos los cielos de nuestra patria, no son estos los suelos de nuestro país que la gente anda ahí caminando y visitando y buscando a los que serán los beneficiarios, los beneficiarios de las políticas públicas que implementará Andrés Manuel. Y se me hace que sí es un OVNI, Rigoberto. Sí parece, ¿verdad? Tiene toda la facha. A lo mejor andan viendo las estrategias de Andrés Manuel para llevarlas allá a sus países, a sus planetas de origen. Muchas gracias, Ana María Bonano. Entonces, estas imágenes, yo estoy convencido completamente que nuestro país tiene de verdad una gran esperanza. una gran esperanza en transformar a nuestro país, porque de otra manera sería como aceptar que no hay esperanza y que nos derrotáramos completamente. Estos son los brigadistas, todos estos son los brigadistas que están visitando casa por casa, calle por calle, para hacer el censo de los posibles beneficiarios de los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador. Esta es la cofradía de la pretitud. Esto es Morena. Este es el corazón y el centro de Morena. Esta es la verdadera transformación del país. porque van sin sueldo, porque son solidarios y porque eso nos hace enormes, enormes como pueblo. Y eso, eso, considérenlo. Esto es lo que viene. Este es el nuevo, esta es la nueva patria, este es el nuevo país, este es el nuevo sentimiento, esta es la nueva visión ciudadana. Y miren, llevan a sus hijos, aquí están dos, ¿sí? ¡Carajo! Con eso tenemos esperanza, se los prometo. Leo los comentarios de Hugo Sarmiento Rigo, porque hoy día existen muchos programas como el tuyo, y antes no como Campechaneando, Radio AMLO e infinidad de programas, y antes no, ¿a qué se debe? Pues se debe a que se han ido consolidando algunos espacios noticiosos de gente inteligente, no es malo Campechaneando, Radio AMLO, porque es, y también lo permite pues la plataforma de Facebook, YouTube, lo permiten las plataformas, que no tienes que ser millonario, no tienes que tener un estudio de superlujo, para competir con otros si tienes ciertas habilidades. A mí lo que me ayuda son sus comentarios, por eso es que he venido siendo consistente, con un padrón de visitantes y acompañantes razonablemente consistentes, somos por medio de 48, 50, 70. Aspiramos a crecer, pero eso dependerá pues de que demos buena noticia, si no, pues aquí nos seguiremos viendo los mismos hasta que se aburran y me manden lejos. Sí, Hugo Sarmiento. Ernesto Gómez Morena en Hidalgo, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ya están levantando censos para que estudiantes y padres de familia opinen de cómo mejorar la educación, cosa que nunca se había hecho, eso, lo estoy diciendo Leticia Aguilar, la liquidación, hay liquidación y hay finiquito. La liquidación es cuando por una forma que sea atribuible al patrón, y el hecho de que le bajes el salario a un trabajador es atribuible al patrón. Si tú le dices te voy a bajar el salario, te lo prometo, al trabajador no le puedes bajar el salario, no le puedes decir es que tienes que ganar menos que Andrés Manuel López Obrador, aunque es diferente con los de confianza, los de confianza van a demandar, se han de haber organizado y son priistas casi todos, demándalo, demándalo, pues están asumiendo una actitud equivocada, vas a ver, Guadalupe Olvera, ¿cómo que te vas? ¿Quién? No, yo no mido. Ya nomás me echo otras tres de 16 onzas y me voy a dormir, jejeje. Ese Rubén Ríos, ya anda en el agua, ha de ser amigo de Felipe Calderón, jejeje, como dice él, ándele, le acabo de dar un leñazo. Ana María Bonano y el preen ya estarían pensando cómo iban a desviar ese dinero y cómo iban a beneficiar a sus parientes. Concepción Mancilla también los saluda. Dice, es la cuarta transformación de México. Aquí está, entre lodo, con los niños. Esta cultura nos va a dar un impulso, esta cultura de la solidaridad nos va a dar un impulso extraordinario, mis queridos amigos. Hola, buenas noches, dice Silvia Molina Franco. Saludos también. Rosa Gámez, Rubencito, cuide esa pancita. Después de dos se acumula en la grasa. Disculpa lo metiche, con mucho cariño, mijo. Ándele. Sopas, Sopas Perico. Andrea Pineda, buenas noches. Elis Gallego Hernández, creo que llegué muy tarde, ya todos despidiéndose. No, vamos a estar otro ratito aquí. Últimamente, a menos que mi hija me diga que vas a ir a trabajar mañana. Ya me callo el Océano Pacífico. Y le estoy mostrando esto cuando están haciendo el censo. No sé dónde sea, pero están haciendo el censo de quienes necesitarán. Estás al 100 de gordo, muchacho. Trabajo mucho y sudo demasiado en mi negocio. Sí, pero estás muy panzón, hijo. Tienes que bajarte esa panza porque es síndrome prediabético. Esto es lo que va a cambiar a nuestro México, a Valvina Gómez. Sí, estas fotos. Este es hermoso, vean aquí. Todo esto es lobo. ¿Qué pasa con los salarios mínimos? Si AMLO dice que sube, pero el empresario no quiere pagar. No, no quiere pagarlo. Les conviene, le conviene. Miren, lo que pasa es que hay una visión vieja de los empresarios de antaño. Que decían, paga poquito para que sigamos ganando más. Pero el pagar poquito ha generado toda la violencia del país. ¿Por qué? Pues porque ya nadie quiere trabajar por 80 pesos, 90 pesos. ¿Sí? Y si pagas más, ¿qué va a pasar? Que se va a tener más capacidad de compro y se va a hacer un círculo virtuoso, no defectuoso. ¿Sí? Un círculo virtuoso donde hay más movilidad del dinero. Al haber más dinero en circulación, la economía se va robusteciendo, se fortalece. Así es como funciona en la lógica. Pero los empresarios, bueno, pues los empresarios son muy pichicatos y dicen, no, porque es inflacionario. Ah, inflacionario sí, pero inflacionario de su bolsillo, porque ellos siguen ganando. Yo no tomo ni el 1% de alcohol de lo que toma el borrachín de Calderón. Yo tomo pura agua. Woodline dice, jejeje. Ya ven, Rubén siempre tiene la mejor respuesta. Rodolfo Arredondo llegando. Saludos a todos. Don Rodolfo Arredondo. Saludos también, gentil amigo. Gracias por acompañarnos en esta transmisión digital. Vamos a ver si ya se desplegó, ya se desplegó la nota que les iba a leer un cachito por lo menos. Ya se desplegó. Se las voy a leer, mis queridos amigos, si ustedes me lo permiten. Antes de irnos a dormir, aunque ya son las 11 de la noche con 59 minutos. Y seguimos en nuestro juicio. Bueno, ahí les va la nota. Saludos cordiales, Rodolfo Puro. Puro drogados de Sinaloa, jejeje. Es que Rubén le va, le va. Es de Sinaloa, es culichi, pues cómo no. Y como tú andas ahí, Rodolfo Arredondo, presumiendo tu, 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 logotipo. Escudo de la América, pues luego luego dice, puro drogados. No, 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 no. Gracias, Leticia, qué barbaridad. Ay, caray, este es el problema, pues, de nuestra patria. La desvergüenza de los gobiernos incapaces. La abdicación de sus responsabilidades. que debe fincarse la responsabilidad a las autoridades que no han cumplido su función Rosa Gámez, yo sube demasiado pero agarré el consejo de alguien en lugar de pura agua tomo suero y no más cuando tengo sed y así tomo electrolitos lo que el agua sola no lo tiene sí, electrolitos pero te puedes hacer algunos sueros de vez en cuando échate un agüita de coco que es maravillosa Rosa Gámez tiene muchos electrolitos los empleados aumentan el sueldo pero terminan despidiendo a dos o tres empleados para equilibrar sus ganancias y adviertan a los que se quedaron que hay que redoblar esfuerzos y trabajar más si no también se van así son de mañosos Buenas noches amigo Rigo, que descanse usted también Nina, que gusto saludarle que descanse también, nos vemos mañanita Ángel Francisco Acevedo García nos saluda, lo saludamos no hombre, me oxido Rosa, que va a tomar agua ese sinvergüenza de Rubén no, 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 ese Rubén es un caso para la araña tenemos que hacerle una manifestación para que deje de beber porque si no le vamos a decir Rubén Ríos Calderón para que se le quite oh no Rubén va la nota esquemas fiscales dudosos incrementaron la fortuna de Donald Trump según aparece en el portal de New York Times es una nota de carácter internacional y está firmado por David Barstow Susan Craig Susan Craig Craig y Ruth Wittner en el New York Times ahí va el presidente Donald Trump participó en esquemas fiscales dudosos en los años 90 entre ellos fraudes evidentes que incrementaron de manera importante la fortuna que recibió de sus padres como lo muestra una investigación del New York Times Rosa Gámez ay mijo si tienes más salidas que una coladera eh si ahí te va Rubén te la acaban de matar carnal tienes más salidas que una coladera Trump ganó la presidencia presentándose como un millonario como un millonario hecho por sí mismo y durante años insistió en que su padre el legendario legendario constructor neoyorquino Fred C. Trump no le aportó casi ningún apoyo económico Ana María Marano comenta Rosa Gámez una limonada enfundada con miel enfundada con miel un poco de sal del Himalaya una pizquita de bicarbonato y ya está Rubén Ríos ha hecho unas carcajadotas marca llorarás anguiano Carlos va llegando y nos saluda y los saludamos por portar portar ahí la imagen de mi general Francisco Villa eh para la investigación del Times basado en un amplio paquete de declaraciones fiscales confidenciales y de reportes financieros revela que Trump recibió el equivalente a 413 millones de dólares actuales del imperio inmobiliario de su padre ello empezó cuando era un niño pequeño y continúa hoy en día ahí está Donald Trump eh en una imagen pues gran parte de este dinero llegó a Trump porque ayudó a sus padres a eludir impuestos él y sus hermanos incorporaron sociedades ficticias para maquillar millones de dólares como si fueran regalos de sus padres según reportes y entrevistas algunos reportes indican que Trump ayudó a su padre en obtener reducciones fiscales indebidas por millones de dólares también ayudó a elaborar una estrategia para estar para restar para restar de varios millones de dólares el valor de los bienes inmobiliarios de sus padres ante las autoridades tributarias como lo que se redujeron con lo que se redujeron de manera drástica los impuestos cuando aquellas propiedades eran transferidas a él y a sus hermanos ojo esta nota no va a salir en la televisión el único que anda peleado entre otros no lo va a subir telemundo esta nota es de primer mundo esta es una nota para leer con calma se las voy a poner por cierto se las voy a poner en mi muro para que la tengan pero se las voy a leer porque esto implica mucho más de lo que imaginamos es un golpe terrible para el partido republicano en Estados Unidos cuando en noviembre hay elecciones sigo con la nota ustedes hagan sus juicios yo no me meto en la política de Estados Unidos pero ellos si se meten en la política de todos los países del mundo ahí les va que tiene Rodolfo Rosa Gámez nada más cuando tiene sed hasta mañana sí pero ese cuate parece que anda en el desierto se la pasa tomando pitufitos a Trump todos solo quieren fregar dice Elis Gallegos bueno va la nota completa y ya lo vamos platicando estas maniobras no encontraron mucha resistencia en el ICR el equivalente estadounidense de servicios de administración tributaria SAT en México según encontró el Times los padres del presidente Fred y Mary Trump transfirieron más de mil millones de dólares de su fortuna a sus hijos por los cuales debieron pagar por lo menos 550 millones de dólares de impuestos de acuerdo con la tasa del 55% que se tributa sobre regalos y herencias sin embargo los Trump apenas pagaron 52.2 millones de dólares en total lo que representa un 5% según los recibos fiscales Elis Gallegos Daniel Emuba ah Daniel tenía años que no veíamos a Daniel Emuba y hasta se nos olvidó de donde nos visita fíjense nada más a lo largo de las semanas anteriores a la publicación de este artículo el presidente rechazó las reiteradas peticiones para obtener un comentario uno de sus abogados Charles J. Harder entregó una declaración escrita el lunes primero de octubre un día después que el New York Times le enviara una descripción detallada sobre sus hallazgos las alegaciones del New York Times sobre evasión y fraude fiscales son 100% falsos y altamente difamatorias dijo Harder no hubo evasión ni fraude fiscal por parte de nadie los hechos a partir de los cuales el Times basa sus alegaciones o sus alegaciones es una traducción que hacen en proceso pero yo podría decir sus argumentos en vez de alegaciones son extremadamente erróneos según lo que le responden a Donald Trump leo sus comentarios Mónica Adriana aumentar el salario es inflacionario pues si cuando aumentan los salarios también aumenta la canasta básica en USA cuando Trump pidió aumentar el ingreso a los salarios se aumentó se aumentó el costo de los productos de primera segunda y tercera necesidad por tanto obvio aumentar el salario es inflacionario y lo peor es que con la alegría y exceso del aumento casi nadie se dio cuenta o ni alegaron Trump alguna vez dijo que él no pagaba impuestos será en Estados Unidos ciudadanos extranjeros siendo un país formado por puros migrantes pero si quieren estar metiendo las narices en todos los países así es bueno sigue esta nota dice sus alegaciones extremadamente erróneos Harder buscó distanciar a Trump de las estrategias fiscales empleadas por su familia dijo que el presidente delegó aquellas tareas a familiares y expertos fiscales el presidente Trump no tiene virtualmente ningún involucramiento con estos asuntos dijo los asuntos fueron gestionados por otros integrantes de la familia de Trump quienes no eran expertos y por lo tanto confiaron totalmente a los profesionales mencionados arriba para asegurar el cumplimiento total con la ley Robert Trump el hermano del presidente emitió una postura en nombre de la familia Trump y aquí va nuestro querido padre Fred C. Trump falleció en junio de 1999 nuestra querida nuestra querida madre Mary Anne Trump falleció en agosto de 2000 todas las declaraciones fiscales sobre donaciones y patrimonio inmobiliario se entregaron de manera apropiada y los servicios fiscales requeridos fueron pagados fueron pagados el patrimonio de nuestro padre fue cerrado en 2001 por el ICR y las autoridades fiscales estatales de Nueva York y el patrimonio de nuestra madre fue cerrado en 2004 nuestra familia no tiene otro comentario sobre estos asuntos que ocurrieron hace más de 20 años y apreciarían que ustedes respetaran la privacidad de nuestros padres que Dios apoye sus almas que Dios los tenga en el cielo seguramente quisieron decir los hallazgos del Times despiertan nuevas cuestiones sobre el rechazo de Donald Trump de publicar sus declaraciones fiscales con lo que rompió una práctica a la que los presidentes pasados se sometían desde hace décadas según expertos fiscales es poco probable que Trump pueda enfrentar cargos penales por ayudar a sus padres en evadir impuestos porque las acciones se llevaron a cabo hace demasiado tiempo y prescribieron sin embargo las multas administrativas por fraude fiscal no prescriben y ahí anda Donald Trump cuando anda vendiendo computadoras máquinas ah perras son máquinas tragaperras ahí anda Tak Mahal Donald Trump en Atlantic City dichos hallazgos se basan en entrevistas con los ex empleados y consejores de Fred Trump así como en más de 100 mil hojas de documentos que escriben los engranajes y las ganancias inmensas de su imperio incluyen documentos extraídos de fuentes públicas como hipotecas y escrituras testamentos reportes financieros informes de regulación y juicios administrativos debo decirles que esta nota se las voy a poner para que ustedes también ya se vayan a descansar porque esta es una nota que va a pesar muchísimo los güeros lo que no les gustan es que badan impuestos y se enojan mucho y yo creo que tienen parcial o total razón lo que sí es que en México somos el paraíso de elevación eso sí y en Estados Unidos no sucede así se va a poner bueno se los encargo pónganse pilas leanlo y recuerden que aquí se los dijimos en la cofradía de la prietitud esta nota puede hacer que pierda la mayoría en el congreso Donald Trump así así de ese tamaño veamos que sucede veamos si la investigación trasciende en las redes sociales o no porque son las redes sociales las que tienen ahora el as bajo la manga son las redes sociales las que hacen grande o empequeñecen una nota esta es una noticia importantísima porque implicaría que Donald Trump es un tipo fraudulento que hizo fraude a los estadounidenses y eso cuesta mucho va a estar bueno ¿les parece? gato de verlos mucho gusto cuídense mucho ahí nos vemos pronto ¿eh? ah dejen veo dejen veo dejen veo bueno ahí está se las voy a poner en mi muro ustedes lo comparten ustedes lo leen porque es importante que bueno pues que estemos que estemos informados de esto que el otro salud en mi muro Donald Trump en apuros usted haga su propia opinión opinión y ahora se lo ocultó y ahí está ya se los puse ay caray ¿qué hice? carugo alguien le contesté probando probando jejeje no lo publiqué en mi muro ahí está ahora sí Trump en apuros está ahí en la casa oval y toda la cosa bueno ya nos vamos entonces a ver déjenle sus comentarios y nos vamos Rigo ¿qué opinas del sionismo? creo que es mal del mundo Anguiano Carlos no no es mal del mundo es un problema concretamente de los sionistas israelitas hay de todo Silvia Molina Franco en Estados Unidos ciudadanos extranjeros y en otro país así es así es son inconsecuentes eso significa que no son congruentes pues ¿qué opinas del sionismo? el sionismo creo es el mal del mundo no es el mal es el mal de los israelitas de los judíos heterodoxos de estos judíos criminales del mundo no nada que ver nada que ver mi querido amigo Elis Gallego Hernández gracias Rosa Gámez Mónica Miranda saluditos Mónica que gusto Silvia Molina pues vamos todos a compartir a compartir la buena noche Mónica Adriana uy pobrecitos más que en el cielo están chamuscándose en el infierno ratas de dos patas hijos no es cierto es como Slim se ufana de ser millonario y lo es pero gracias al dinero de los mexicanos y su evasión de impuestos aunado al buen resguardo del FOBAPROA creo que él no alcanzó creo que no alcanzó a estar su Imbursa es un banco muy joven no me acuerdo si ya existía Imbursa por aquellos tiempos creo que no él lo compró después de de toda la 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 para ser justos no él no nunca estuvo en la panza del FOBAPROA ni Telmex ni nadie no no estuvo en la panza le iba muy bien no tenía necesidad de meterse al FOBAPROA es uno de los pocos empresarios por cierto que no vivió esa parte porque no era banquero entonces recuerden que el FOBAPROA se hizo sobre todo para las empresas para las empresas bancarias las empresas financieras no para otros aunque si metieron a la panza a Mexicana o México recuerden que también las aerolíneas vienen de ser rescatadas Mexicana fue rescatada y después rematada a los cuates estos que ahora son los dueños de Excelsior del canal de televisión de Imagen TV son dueños del Ángeles del Pedregal de los Hospitales Ángeles del Hotel Camino Real esos son los dueños esos cuates esos cuates si si le metieron lana si metieron lana a la panza del FOBAPRO pero Slim no eso hay que decirlo porque bueno Rubén Ríos Donald Trump es el rey del fraude y las bancarrotas jejeje buenas noches familia de la Pritud y el Pitufito dulces sueños te hablan Pitufín Pitufito te hablan muchacho que descanses que dulces sueños conteste la Rosa Gámez no seas grosero por estar allá bebiendo muchacho sea sea usted cortés cordial nos dice Elis Gallego Hernández ya platicaron de los perros fifís de ocasión no no hablamos mal de los perros fifís Elis Gallego no no hablamos mal bueno bueno pues están ustedes informados esta nota escandalosa de Donald Trump es una nota larga ya la puse en mi muro ahí se los encargo porque trae datos trae información trae es completísima la nota está muy completa y ustedes sabrán de verla con detenimiento ya está en mi muro agárrenla compártanla este o denle me gusta compartir directamente para que no se entretengan compartir pero leanla leanla porque eso nos va a dar un chance pues de seguir construyendo a una de las cofradías más robustas de nuestro país la cofradía de la prietitud que es pues la nuestra algún día se podrá levantar mexicana no no sé algo dijo Andrés Manuel que iba a revisar pero no podría yo afirmar eso es complicado porque lo que vale de la de la marca no es la marca en sí sino los slots o los slots pues son los destinos y ya los vendieron y eso es difícil pues recuperarlo en proceso muy complicado en términos jurídicos pero bueno habría que revisar no tengo el dato no podría opinar pero lo voy a consultar van a ver él es Gallego Hernández saludos Romero gracias Rosa me faltan tres más tres tres muchachos yo tomando agua mira nomás mira nomás yo tomando agua agua alcalina por cierto ¿qué dice? no vitagua no, no, no no, no yo quise poner esto alcalina anda haciendo anuncios a ver si no me cobran o cobro yo ya me voy entonces dice Elis Gallego Hernández mi primer vuelo fue en Mexicana yo también yo también vuelo a Monterrey si fue por Mexicana después la segunda vez que fui a Monterrey fui en Interjet un avión nuevecito olía nuevo me tocó yo ni sabía pero bueno gentiles amigos es un gran privilegio haberlo saludado haber estado con ustedes vamos a ver qué otras opiniones qué otras opiniones qué quieren saber qué quieren platicar ya estamos relajaditos 12, 18 agua no viene hambre no tengo yo a Tijuana dice Elis Gallego nos fuimos a puntos opuestos Rubén Rubén estás ahí despierta muchacho ok DVD buena noche a todos Rigo que descansen gracias ok DVD les invito pues a que compartan a que cuando voy a ver si hago personalizadas invitaciones porque si me está me está faltando me está faltando no sé si difusión para que para que vengamos hasta mañana Rigo, Berto y Prietos bueno cuando Rubén me da permiso cuando dice hasta mañana salgo corriendo porque significa que Rubén ya supervisó que cumplimos nuestro trabajo que hicimos las cosas en la medida de nuestras limitadas capacidades y ya con este permiso yo ya asumo que que me tengo que retirar a descansar entonces que tengan una espléndida noche les agradezco de verdad Elis Gallego bueno espero que mañana pueda llegar más temprano buena noche a todos descansen Elis Gallego yo llegué a las 9.31 aquí estuve pero espero que tú también llegues temprano o ah no es que tú hay veces que no puedes llegar si tienes razón bueno Sandra Ballinger Adriana Nava Ana María Bonano todos y todas ok activo la opción para compartir en grupo yo estoy en varios activo ya la puse a compartir no en grupo yo la puse a activar a compartir en público no en grupo porque no he hecho un grupo entonces yo lo tengo que compartir en público ya tiene permiso buenas noches dice Luz y C gracias Luz descanse por favor Elis Gallego saludos hasta Luz y C saludos hasta Puerto Beltranes hasta mañana Rubén Anguiano Carlos que opinas de Alfredo Jalife que es un hombre muy inteligente muy preparado que es un hombre muy estudioso que por lo menos echa tres o cuatro periódicos de carácter global en la mañana temprano el cuate ya está leyendo el New York Times lee en inglés lee en francés sabe algo de alemán sabe hebreo sabe es un políglota este el tipo es una capacidad intelectual extraordinaria pero tiene un espíritu protagónico exagerado a veces suelta información no confirmada otras veces sobre todo cuando hace sus participaciones en redes o hablan no te quiero decir quien me dio porque ya no me invitarían los de Arribotota del poder porque él me dijo el dato todo eso son falares Andrés Manuel era mi amigo y ojalá que Alfredo Jalife es un personaje que hay que leerlo que hay que leerlo con atención pero hay que leerlo más en las colaboraciones que hace para la jornada sus videos si son volados es un tipo yo lo reconozco una enorme capacidad de inteligencia un hombre bien informado como pocos en México pero muy protagónico muy soberbio muy nególatra muy 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 marcado fetichista muy machista muy misógino muy grosero con las mujeres que no le hacen caso hay sospechas sospechas de que tiene acusaciones penales por hostigamiento sexual en la propia NAM entonces hay varios elementos pues ahí en el escenario por eso es que yo no puedo hablar mal de de nuestro amigo yo no puedo hablar mal y y ya y ya es su nombre Jalife con J Anguiano Carlos muchas gracias por acompañarnos yo también y me y me a la noche amén a Rigoberto dice muchas gracias si pues no nos queda de ostra dice Leticia Aguilar bueno Noche Rigo dice está fallando mucho el internet se congela la imagen que descansen todos tú también Leticia Aguilar muchas gracias nuevamente a Hugo Sarmiento solo los hay viernes y sábado dice Hugo Sarmiento das clase o platicas en CCH Vallejo mi hijo estudia ahí no estudié en CCH ahí en Vallejo en el de Vallejo Silvia Molina ahí estudié hace hace 1981 años llegué en 1981 directo importado de mi pueblo directamente a CCH Vallejo hice mi examen vine a hacer mi examen en el estadio azteca todavía y yo muy seguro pasé el examen me llegó la notificación a una dirección que di aquí me dijeron ya estás peinado para atrás eres aceptado vente y ya me vine fácil es bien fácil que es el examen de la UNAM todos mis cuatro hijos entraron a la UNAM los egresados y los no egresados tengo dos ahorita pequeñitos que van entrando pequeñitos es decir miren cómo somos los padres siempre se nos hacen unos chamaquitos mi hijo más pequeño tiene 18 la otra hija tiene 19 la más pequeña de las niñas niñas chequen bueno ellos me dicen viejito yo les voy a decir niños para que se les quite elis gallego hernández y quien o Eva hacer caso si está re feo dice elis gallego hernández quien yo ah yo afirmativa tu concepción de Jalife gracias mi visión que le va a hacer caso a Jalife si está re feo si está Federico pero se cree se cree la divina providencia envuelta en huevo o sea capeado Silvia Molina el mejor CCH Vallejo Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo ya se llama creo creo que Escuela Nacional Preparatoria también algo cambió de nombre ya no se llama así creo no me hagas caso bien bueno algo algún comentario alguna crítica si la nota ya se las di muere Juan Romero migrante que ayudó a Kennedy tras el atentado asaltan a Gustavo Adolfo Infante en la Ciudad de México que bueno para que se le quiten los payasos Hugo Sarmiento a ver Rigo porque mataron a Colosio y gracias a Dios no le han hecho nada López Obrador que piensas de eso y la otra pregunta no me la contestaste qué pasó con Porfirio Muñoz Ledo pues no sé qué te refieres con qué pasó con Muñoz Ledo y el asunto de López del asunto de Colosio es un asunto también que no se puede hacer en dos minutos son las doce y media este si quieres hacemos el compromiso Hugo Sarmiento si es que si vienes de platicarlo mañana lo platicamos mañana lo charlamos vemos qué onda con el caso Colosio lo que todos sabemos platicamos la anécdota cómo lo vivimos nosotros cuáles fueron los elementos que estuvieron en el ambiente en aquella época algunos detalles que nadie conoce y lo vamos viendo por supuesto pero sería hasta mañana mi querido amigo Mónica Adrián Albatros yo estudié en la prepa 6 ahí fue mi hijo a la 6 la de Coyoacán estudió mi hijo Omar ahí en la prepa en la prepa 9 en la prepa 6 dos de mis hijas las más grandes fueron a la prepa 9 y mi hija la más chiquita fue a la prepa 8 de mi escuela ¡eh! ¡gele! yo así sea chavallero soy campeón así decía mi hijo papá así decía mi hermano Salvador o Manuel no recuerdo andábamos trabajando en el campo ahí en el monte en el cerro escarbando escarbando a mano para hacer los hoyitos para sembrar maíz y andaba arriba mi hermano de un árbol que se llama casaguate que es muy frágil y se rompen muy fácil las ramas y anda mi hermano ¡papá! atrás muchacho un papá y yo trabajando ¡papá! 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 ¡míreme! ¡soy campeón! ¡bájate de ahí! ¡bájate de ahí! es muy muy decían muy no sé cómo muy frágil ese árbol te vas a caer y te vas a caer ¡papá! ¡soy campeón! ¡soy campeón! ¡moles! que se derrumba nada hasta las puntitas por fortuna cae cae la cerca adentro de una cerca anchota cerca le decimos pues a un acumulado de piedras piedras grandes ¡qué suerte! increíble cayó en un nidito en un nidito y no le pasó ni un rasguño y andaba alto como a un par de metros nada ¡papá! ¡soy campeón! y así yo ¡eh! Colosio era pariente de mi abuelito somos Murrieta de Sonora la mamá de Colosio era prima hermana de mi abuelito ¡sí! Luis Donaldo Colosio Murrieta ¡sí! ¡sí! por supuesto ¡qué bueno! Rosa Gámez pues platiquemos mañana mañana platicamos de Colosio ¿va? ¿les parece? sirve que hago un poquito más investigaciones algo serio consistente serio responsable y les cuento anécdotas mañana anécdotas que nadie conoce que me las dijeron a mí y que yo creo que son ciertas ¿vale? nos vemos mañanita 9.30 de la noche ni más tarde ni más temprano sino todo lo contrario nos vemos mañana les agradezco a todos Belén Sandra Ballinger a todos a todas gracias por acompañarme es un privilegio enorme contar con su asistencia esta cofradía espero que siga creciendo si no crece pues aquí nos quedamos chiquitos como Albor Bonsai pero sanos sanos y solidarios entre nosotros cordiales atentos dispuestos a aprender y dispuestos a construir ciudadanía que finalmente ese es el objetivo de esta cofradía ¿se acuerdan? que yo siempre he dicho el objetivo de esta cofradía es construir ciudadanía de otra manera pues qué chiste tan pasó abrazos para todos Concepción Lucía buenas noches gracias